Atardecer fresco en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en Siloé, hoy viernes 5 de julio de 2024. Sigue llovinando acá en la barriga de Siloé, llueve en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy viernes 5 de julio de 2024, en este atardecer pasado por agua, acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la barriga de Siloé. Repetimos, hoy 5 de julio de 2024, con estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Temperatura 22 grados centígrados, con tendencia a la baja en este atardecer, fresco en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en la barriga de Siloé. Estamos desde la calle Quinta, activo Camino Real, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, perfeccionalmente en Siloé. Reiteramos que estamos desde uno de los centros comerciales sur de la ciudad de Santiago de Cali, en este atardecer. Con lluvia, con llovizna prácticamente, llovió en la noche anterior, la madrugada y la mañana de hoy. Y en estas horas de la tarde, seguimos pues con la brisa, que nos va a llevar a una fuerte lluvia en las próximas horas, quizás en la noche o en la madrugada de mañana sábado 6 de julio de 2024. Así está la movilidad, acá en el territorio, en este atardecer, fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Vamos a traer un poco la cámara para mostrar las nubes cargadas de mucha agua. Y seguimos pues en Siloé, en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Viento frío, viento de lluvia, con el cable aéreo, si lo va a operar de forma normal, energía normal, acuto normal, acatallado normal. Continuamos en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. La gente con sus sombrillas para evitar la mojada por esta lluvia de hoy. En este bello atardecer, fresco en la ciudad. Pero especialmente en la barriga de Siloé. Seguirán dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Viernes 5 de julio de 2024. Este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy 5 de julio de 2024. Se incrementó un poco la brisa a estas horas de la tarde de este viernes 5 de julio de 2024. Este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente acá en la barriga de Siloé. Con el barrio Belén al fondo. Y con el transporte público a la ciudad, el sistema masivo unido. El cable operando de forma normal, energía normal, acuto normal, acatallado normal. Seguiremos a tomar videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Viernes 5 de julio de 2024. Cuídense mucho. Chao, chao.